Cuando la juzgada es cuando el prospecto firma, el prospecto investigado, se supone que ya hay... Es el día que se hace el contrato escrito, pero nadie llega a firmarse y eso fue el de el contrato al tribunal, en julio 2, enero 15, sin saber cuál es el precio, sin haber acordado eso, aunque se le quiso decir al tribunal que usted llegaba en enero 15 o julio 2, y ese día era que ustedes decían cuánto debería ser el equipo y eso nos hace bajo el esquema al cuento. Gracias. Gracias a ustedes. Una pregunta, Randy juega para el canal 28, ¿cuál ha sido su parecer en cuanto al proceso hasta ahora mismo? Mira, nuestro parecer es que el proceso se ha llevado bien en cuanto a la fuente procesada, ahora queda ver la evaluación de la jueza, esperamos que la jueza cumpla con el rol que la constitución le otorga de ser garante de los derechos y emitir una sentencia objetiva. Ok, gracias. Y en cuanto a la defensa hasta ahora llevada, ¿está de acuerdo con todo lo que ha pasado hasta el momento? ¿O falta algo más que haya que exponer? Bueno, hasta ahora se ha hecho la mejor defensa, se han demostrado inclusive expertistas de peritos de la información extranjera, de que las publicaciones de dos años antes, Rael estaba en la lista de los mejores 40 prospectos de que iba a ser cuchado por Tesla Ranger, que iba a ser pagado por 1.5, así cual que los demás que ese año firmaron, se le demostró que son informaciones que son benignas o verídicas. Así también se demostró que el mismo estado señaló de que se había proyectado 1.5, él no quiso utilizar la palabra acordado, pero usted no habla de monto si no estamos hablando de un contrato. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.